Energía de enlace. También se puede calcular la entalpía de formación a partir de la energía de enlace. Siempre que se va a formar un compuesto, por ejemplo, calcular la entalpía de la reacción de hidrogenación del etileno para formar etano según la ecuación. Bueno, pues la entalpía de una reacción es la energía de los enlaces rotos, que eso es positivo porque los enlaces que se rompen te dan energía para hacer otro enlace, menos el sumatorio de la energía de los enlaces formados. Entonces hay una tabla donde te dan la energía de todos los enlaces y tú ya coges la reacción y vas sumando, restando y esas cosas. Entonces aquí te dan, por ejemplo, H2C, doble enlace, CH2, acetileno, no, etileno, para formar etano, más H2, esto da H3C, CH3. Entonces tú aquí, claro, aquí tienes que dar un poquito de orgánica porque tienes que escribir todos los enlaces que hay. Es que pone aquí, CH, H, H, doble enlace, CH, H, H, más el H con el H, un enlace simple. CH3, CH, H, 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 luego un CC y luego un H, H, H. Entonces tú aquí necesitas saber el enlace, CH, que es 415 kilojulios. El enlace doble CC, que es 610. CH, luego el H, H, también tienes que saberlo. Esto lo estoy mirando en la tabla. 436. No, esto es una energía media de enlace. Y luego está el CH, que también lo he apuntado. Entonces si te fijas aquí. Se rompe un C, un C, ¿vale? Un C doble. Pues eso serían 600 días sumados. Se rompen 4 CH. 1, 2, 3 y 4. 4 que se rompen, también suman. Y se rompe un H, H, H. Eso también suma. Me falta el del CC, que no lo he puesto, que se forma. El del CC sería, es 347. Y se forma un CC, que se iría restando. Hace falta energía para formar enlace. Y también, 1, 2, 3, 4, 5, 6 de hidrógeno. Y de ahí te sale el tirón. Menos 257, no. Mantangado aquí. A ver, 610. Se rompe este con este. Se forma el CC. Y el H primero, ¿por qué no lo cuenta? El CH. A ver, 610. Más 4, por 415. Más 436, menos 347. Nada que no me da. ¿En qué latangado? Ah, que aquí he puesto 436, no es 436. Es 415. Hay que verse a eso. Esto. Y esto da, menos 131 kJ. Y esa es la entalpía de la reacción. Venga, otro tema. Es 141.